En Chacabuco celebramos el centésimo quincuagésimo tercer aniversario de la ciudad junto a 40.000 personas. Tres días festivos con La Feria Sabores del Mundo y sus 40 puestos de comidas típicas y 130 puestos de artesanos. 40 artesanos y 10 gastronómicos locales. 290 participantes de Chacabuco y de la zona en la tercera maratón Chacabuco Corre. Convenio con productores para fomentar la comercialización local. Récord en ocupación hotelera y restaurantes. Inseguridad cero. 40.000 gracias. Juntos vivimos y celebramos la ciudad. Municipalidad de Chacabuco.